Bueno gente, estamos en Qatar, miren que bello ¿Cuál es tu primer jugador? ¿Más jugador? No, es jugador ¿Pleyer? ¿Pleyer? Ah, ya, ya, ya ¿Bessy o Necron? No, Money ¿Oh? Money Está re loco ¿Qué es esto, boludo? Parece tanza para que apestó Vamos a probar este ¿Qué es ella? Vamos a probar este por la blanca, boludo Vamos a probar uno y los dos Ya fue Yo siempre les dije El primer partido va a ser muy complicado El primer partido siempre es difícil Se la lleva y se mete en el área peligrosamente al cierre ¡Y! ¡Gol de rabia, Sauguita! Che, escuchame ¡Boo! No sé, no quiero mandar la cara ¿Está con la hija de Luis? ¿Por qué te reís? Sí, es verdad, es verdad Ah, bueno No sé Pensé que era No sé, yo vi una foto Y... Escuchá Tu suegro está Estimilando Bueno, te dejo con Buzi ¡No, no! No te vayas Qué grande, Ferran Rodrigo Hace lo mismo en el colectivo En el City, por ejemplo Se pone a hablar por teléfono Tipo A los gritos Con la novia Por ejemplo El City, no sé Perdíamos O empatábamos Estaba en el micro Y el loco Le llamaba a la novia Y empezaba ¡Hola amor! ¿Cómo te va? ¡Sí! Acá Empatábamos ¡Vaya tela! Y yo decía ¡Shh! Callate No, ya me compré Se compró los cascos ya Me compré los cascos ¡Ah! Ha evolucionado Muy bien Muy bien ¿Se ponía? Pero... FaceTime? Sí, no acá Vaya tela No, qué mal que jugamos ¿Vos tenés buen inglés, no? Sí ¿Eh? Kun, ¿cómo estás? No I'm good ¿Eh? I'm good ¿Y tú? Chicos, me va a ver No sé Yeah ¿Qué piensas de Argentina tomorrow? ¿Tomorrow? Bueno, no Muchos, por ejemplo en Inglaterra en Inglaterra cortan mucho las palabras Dice What do you think? O sea, como que rápido ¿Viste? O sea, yo tengo un inglés más de Inglaterra ¡Pero dicen you! ¡Más de Inglaterra! Bueno, ¿cómo está el partido mañana? para mí da igual yo como da igual está igual digamos que gane pero da igual resultado bueno ganó argentina 2 a 0 con gol golazo de leo golazo de leo ya estoy afuera estoy medio afónico porque gritamos como loco no deja así que bueno y golazo de fernández increíble así que muy contento y bueno vamos ahora a alentar contra polonia vamos a argentina que la gente como va todo bien era bueno me dijo argentina hoy tenemos que cumplimos con la promesa de la otra vez que si ganábamos contra méxico volvíamos a hacer la previa con martín souto y morena así que ya están acá llegaron muy temprano che muy tempranito llegaron horario quebracito eso que fuiste al gym y como sabe que fue que viene como sabe que fui al gym como está como está la energía previa al partido el otro día éramos optimistas somos optimistas yo para mañana estamos estamos bien estamos bien para mí tenemos mucha mucha más chance claramente más de clasificar estamos más tranquilos yo siempre hablé digamos con arabia se jugó bien para mí no es que se jugó mal arabia jugó bien jugó planteó el partido que tenía que plantear y bueno y llegaron dos veces y no clavaron nada más sin la cancha si cantamos y bueno el otro día alentaron bastante alentamos alentamos bastante la de la de olé olé la el segundo se ganó ahora tenemos confianza y ahora viene el tercero y si dios quiere los partidos decisivos escuchado dónde están en la pieza en nuestra pieza estamos en nuestra pero me invitaste nunca dormí te la copamos son mentirosos porque te dije nada me dijiste quisimos hacer un corte preguntar a la gente a quien se parece a ver jugó en el real madrid y en la mls no lo saca que la gente becan qué te reí le pegaste pero boludo te quisiste hacer ese corte nada para boludo para como nico p boludo para un poco pero mira pero vos te crees que sos igual tarado no que te reí está parecido si ya se ve ahí llegó otro buenas noches buenas noches hola leandro paredes hola rodri de pol en ascensos rodri lea que estamos acá ya hablaron del tema del corte de papu pero honestamente vos 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 que sos digamos bastante así para directo para mí para mí le quedó una cosa que no le pido como beca pero él se quiso votar como beca si se quiere hacerle beca y termina como mi tía que le quedó mal pero eso ya sabíamos que era imposible cómo va a ser para esa beca a ver por favor a ver para 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 pero bien el sentido bien bien explícale de nuevo en la llamada abajo para 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 que para como y y y y y y donde el micro viste que tiene abajo que te sale para mutearte para para que hay opción abajo no te sale no te sale si se rie porque dice que ahora igual a pablo no lo ha deje pasar ¡Loktaro! que grande está sacado está picante está picante está bien porque vangal también es un buen ¿Qué habla de Leo? Podría haber dicho tranquilamente otra cosa, no diga, no juega conmigo, dale. ¡Penal! 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 ¡Argentina! ¡33 y medio el partido, 0 y 0! ¡Lo voy a mirar! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi al arco! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Julián! ¡Bravo! 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 ¡Vamos, Messi! ¡Síquen, Messi! ¡iony, YouTube! ¡No, hemos niñado! ¡Gol! Mirá ahora, mirá ahora, yo pensé que querían fotos del otro lado, y me dicen tómatelas, me dicen. No le dije nada, porque a mí me avisaron, pero viste que mejor no decir nada. ¿Qué sabe que va a ser justo el mejor jugador? ¿Te imaginas que tengo que entregar a un croata? ¡Somos campeones del mundo! Lágrimas eternas. Ya está. Se terminó. Argentina es el nuevo campeón del mundo. ¡Argentina de Catán! ¡No! 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 ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Los diez, dos, tres! ¡Un minuto de silencio! ¡Vamos! ¡Para, para! ¡Para la ciutita! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Un minuto de silencio! ¿Para Gendiu? para ese ¿Qué tal, Muerto? Vamos con David Beckham Hola Hola Gracias El juego es tan difícil Sí ¿Qué piensas? Estoy fuerte Estoy muy feliz ¿Tienes una onda? ¿Tienes un aire? Sí, sí Me colaste Parame un poco Vamos con la barba ahí Sí, un poquito, ¿no? Ya está, ¿lo tenés? Sí ¿Sí, lo tenés? Me encanta Dos años más Bueno, acá está la camiseta del festejo con las tres estrellas y dice campeones del mundo y ahora les voy a mostrar algo interesante de la parte de adelante la parte de adelante tiene las tres estrellas que ya me imagino que quedará así y tenemos nada más y nada menos que la firma del rey pero ahora les voy a mostrar algo más interesante que es el yor de Lionel todo manchadito miren cómo está y va a quedar así bueno y así quedaría mira pantalón de el 10 ya está y Gracias por ver el video.